con todos amigos y amigas de hero wars les saluda de guiri también conocido como el cucaracho de hero wars en facebook el día hoy les traigo un vídeo especial acerca del análisis de polaris de las combinaciones así es pues amigos y amigas como les había aplicado en el anterior vídeo tuve la pues tuve la necesidad de dividirlo en dos porque estaba demasiado extenso y yo sé que a muchas personas les cansan los vídeos extensos entonces por ese motivo decidí dividir en dos partes que ésta sería la más larga si la parte número uno es un poquito más cortita que era 47 minutos me parece mientras que está en cambio son ya una hora entera entonces ya es bastante tiempo si es bastante tiempo porque ya saben que a mí me gusta explicarle con todos los detalles posibles para que puedan entender muy bien la parte positiva negativa de armar cada formación si entonces sepan comprender amigos y amigas esa es mi manera de ser no es que yo quiero cansarles a propósito no más bien quiero que entiendan bien el asunto de armarse este u otro equipo no porque hay muchas utopías de la gente que dice a mí la arma de este equipo porque es muy buena la arena pero hay muchos que no tienen en cuenta varias cosas y que va a depender también de qué tipo de población tienen ustedes en sus respectivos servidores o sea para qué te vas a armar un equipo con polaris sin si en tu server por ejemplo tienen muchas contras de polaris como no sé satori por ejemplo si satori es una especie de contra de polaris porque polaris gana energía adicional energía adicional de la cual satori puede aprovechar para eliminarla de manera fácil y sencilla entonces satori o hay muchos isaac de igual manera si no combinas bien a polaris también terminarán eliminando tela tal cual como lo explicaré en este mismo vídeo ya entonces una vez ya comprendida la introducción pues procedamos a ver cuáles son las mejores combinaciones si bueno no quiero no me gusta decir las palabras la palabra mejores sino cuáles son las posibles ahí sí está muy bien dicho combinaciones que podrían hacer con polaris porque eso de que si es mejor o es peor depende mucho de varios factores de combate hasta incluso de los servidores como ya les vuelvo capito así que está muy mal que alguien te diga este es el mejor equipo ya porque es el mejor equipo para él en su servidor mientras que para tu servidor puede ser que no sea tan bueno porque tienes abundancia de otro tipo de héroe entonces por ese motivo es que nació el vídeo de cinco pasos para armar un buen equipo en hero wars en el cual el paso número 3 no perdón el número 2 era población analizar la población que tú tenías allá paso 3 la inversión y etc etc bueno ese vídeo se lo vieron la mayoría si no se lo han visto les recomiendo mucho que se lo vean cinco pasos para armar un buen equipo en hero wars así se llama el vídeo que está en el canal en donde yo te explico que esta documento hay si es que no te gusta escuchar vídeos tan largos hay documento en la descripción te lo descargas y te lo lees y así comprendes cómo se debe armar que de adecuadamente un equipo en base a su realidad en el juego si nadie ama nadie más aparte de ustedes mismos son quienes tienen que armar el equipo de si también entra mucho el factor de gusto si te gusta el pvp te gusta luchar contra jefes te gusta luchar contra la campaña o sea contra enemigos de campaña no sé pero bueno eso es todo pues chicos y chicas por la introducción sí y vamos allá disfruten el vídeo y que les vaya muy bien chaito chaito análisis de polaris pues chicos y chicas ya están en drive general del canal como es de costumbre siempre aquí está análisis polaris ya saben que este drive es totalmente gratuito y pueden acceder cuando ustedes gusten si esto es gratuito el vídeo tiene tan buen corazón que no les cobran ni un solo centavo por los documentos que realiza si por ahí vi hay otros lugarcitos que te piden cambio membresías para que tú puedas tener acceso a pues guías personalizadas como aquí el vídeo no aquí el vídeo da oportunidades a todos porque yo les entiendo la situación de los latas si cómo le voy a pedir no sé aquí entre nos yéndome un poco fuera del contexto cómo le voy a pedir una membresía de no sé unos 3 4 5 dólares a alguien de venezuela que valida ese es más o menos su salario básico con todo el respeto del mundo que se merecen mis hermanos de venezuela imagínense si eso es un salario básico cómo voy a cobrar el salario básico para poder hacer ayuda o sea es como ser una especie de de selectivo o sea desde ser discriminatorio o sea solamente la ayuda la podrán la podrán tener acceso los que pagan sería tipo un extra yo también entonces no eso no me gusta en realidad me gusta dar las mismas oportunidades de apoyo a todas las personas ya saben cómo es entonces por eso es que no les cobró nada por tener acceso a este drive porque si yo quisiera pues le dijera que aquellos que me pagan membresía tienen acceso a este drive podría hacerlo no se los niego podría hacerlo ya aún así hay gente que me escribe en facebook que me dice rey no nos apoyas absolutamente nada si hasta sorteo vip hacemos por amor de heidi esta gente que me hace sacar de quiso y bueno no vamos a hablar de eso vamos a hablar acerca de polaris ya solamente para darle un poquito del contexto para chisme ya entonces pues amigos y amigas aquí les traigo el análisis de polaris y tal cual como ustedes lo ven aquí estas son las mejores parejas de acuerdo a mi criterio ojo mi criterio que marco con negrita y comillas mi criterio puede ser que alguien por ahí encuentre una mejor sinergia para polaris que la de las cual yo no me di cuenta no sé pero hasta el día de hoy he encontrado estas mejores parejas para polaris si quienes maya georgien mushi room aurora amira y aracne que te es por ello desde ya yo escogería mushi y a amira como preferencias y ya te explico por qué a ver vamos con la primera formación recomendada si por eso dice formación recomendada no es obligatoria meta control en el cual nosotros vamos a tener que armar acompañar mejor dicho polaris con lian aracne maya y aurora si la variante o por eso está la uve ahí que significa variante puede ser con gala jago fue jorge o que irá si como por ejemplo si se van a enfrentar un equipo que tiene a gofus pues necesitarán a alguien que haga daño físico para que se muerra gofus entonces yo quitaría al lugar en lugar de lian poner a que irá o poner a no sé en lugar de maya que irá no sé así ya se las agreglan ustedes para poder eliminar a los gofus si aquí les pongo un costo aproximado si es bastante alto al costo en realidad porque maya empieza a funcionar bastante bien a partir de que está bastante fuerte o sea una malla pequeña no te va a ayudar mucho en cómo no te va a llevar mucho pero es una es una muy buena acompañante de polaris si ya les explico porque es una lugar anulador de 20 sebastián alta resistencia de pvp desventaja prolongación de combate o sea de en este equipo necesita prolongar bastante combate para ya ser bastante eficiente si no este combate es veloz o sea es decir con esto quiero decir que funciona más en defensa no en ataque esto funciona más en defensa y sobre todo con los potenciadores del choque de mundos el caos no el caos donde incrementa más la obtención de energía es decir si ustedes ponen este equipo en ingenierario ese equipo nunca y nunca o por lo menos es bastante complicado de vencer porque les da más incremento de energía en el choque de mundos en el ingenierario polar es un ejemplo nada más o si lo ponen no sé en el faro tal vez que les incrementa la aceleración de las habilidades no sé es vulnerable a control porque como se dan cuenta no tiene a sebastián entonces pueden aplicarles aturdimientos bloqueo energía con jorgen no sé pero si ustedes quieren pues podrían cambiar a axel por chorus para tratar de proteger un poco de esas habilidades de control como silencio de isaac también no sé este equipo es pésimo contra jefes se dan cuenta que no hay ningún buen mata jefes si es pésimo van a hacer muy poquito daño a un jefe con este equipo ya los jefes no les podemos aplicar control entonces no es muy eficiente este este equipo contra jefes es la parte negativa es la de ventaja solamente le sirve en lo que es el pvp jugador contra jugador es decir arena gran arena choque de mundos y llevar a gremios ya los counter o contra pueden ser julius y jorgen y sagofus corbus también puede haber otros contra pero esos son los los referenciales nada más porque si puede haber otros ya porque julius porque julius no lo afecta o sea bueno aquí entre nos o sea si le afecta lo que es la cantidad pero en lo que es la cuestión de anular desventajas julius podrá anularla a pesar de que reduzca la nivel de habilidad no te entiendo porque a julius no le afecta la habilidad de aurora boreal de d d d d d d d de polaris si le afecta lo que sucede y acontece es que solamente le afecta en la cantidad de resistencia que tiene el escudo de la miautrix defensiva no se le reduce la capacidad de la matriz en lugar de tener 94 mil 515 pues tendría 90 mil 515 no sé se reduce un poquito la capacidad del escudo y lastimosamente no puede proteger de o sea si es que el julius activa el escudo y por él le activa la aurora boreal no le afecta en lo que es el motor de siete vidas si que esto es lo que va a ayudar bastante contra el contra el equipo control o sea julius ayuda mucho contra los equipos control o los equipos veneno como heidi maya equipo jazmin julius ayuda mucho contra los equipos veneno o equipo control también porque cada vez que anulan su escudito julius puede pues puede eliminar las desventajas de que tengan los sus aliados tenga lo que tenga tenga veneno tenga tenga stun tenga turismo o sea tenga también no sé tenga también bloqueo de energía o sea cualquier tipo de desventaja julius la elimina si entonces julius una especie de contra los equipos contra porque incluso él sufrir desventajas si puede pero por breves periodos de tiempo porque él aplica arte gato de copia sobre sí mismo y esto pues ayuda a que él mismo se elimine las desventajas de manera continua o sea es difícil es por esta habilidad es lo que es esta habilidad es el terror de jazmin porque él aplica sobre el mismo y reinicia el contador de veneno de jazmin por eso es que julius es una contra de jazmin o sea jazmin no le es muy difícil que una jazmin le pueda eliminar a julius no por no decir es imposible es muy complicado entonces por eso es el terror de jazmin julius gracias a esa habilidad que tiene arte gato de copia entonces tengan cuidado con los julius que va a hacer les puede ayudar bueno en el caso nuestro pues nos puede perjudicar para hacer un buen daño atacando y ya y entonces ahí se preguntará güey por qué maya o sea no no me gusta maya por qué no mejor celeste para incrementar más el daño todo eso amigos amigas si es pésima idea combinar celeste con aurora para luchar en el pp a menos si es que no acompañan de alguien físico de frente si ya antes de irnos a eso porque por ahí alguien puede saltar no güey de mí si me funciona celeste con aurora ya les explico verán primero esto que todo maya porque maya es una de las mejores acompañantes para cuerdas simple porque maya aplica lo que es lazos venenosos ya y que tiene que ver esto simple lazos venenosos acerca a los enemigos más de la izquierda y más de la derecha juntándolos si es decir con esta habilidad de maya ustedes consiguen que polaris pueda aplicar la habilidad de congelación verdadera o absoluta a todos los enemigos o héroes enemigos que encuentres en el campo de batalla si si maya logra juntarlos si si maya logra juntarlos polaris podrá aplicar la congelación absoluta a los cinco y no solamente a dos que tres en la primera línea sino a los cinco jugando automáticamente digo no les podrá aplicar a todos si y sobre todo por la explosión también del escudo si cuando explota el escudo también les aplica esto si los cinco están muy juntitos pues la explosión del escudo les alcanza a los cinco por ese motivo es que maya es una muy buena acompañante para polaris para que le ayude a tener más alcance a los enemigos con su fortaleza gélida no y sobre todo porque maya también puede ayudarte a eliminar los escudos de desventaja de sebastián con el polen tóxico como ya lo vimos viendo no ella también anula sebastián si es que se asistía del squid obviamente con el polen tóxico y bueno también te ayuda por lo que tiene artefacto de resistencia mágica por si te vas a enfrentar a equipos mágicos porque una debilidad de polaris es bastante la magia si se dan cuenta ni siquiera tiene glifo de resistencia de mágica si polaris bastante vulnerable a la magia en realidad más que lo físico más a la magia no tiene el grifo de no tiene el grifo de resistencia mágica de hecho bueno entonces ese asunto no por eso es que maya es una muy buena acompañante para la polis si te explico hasta por qué para que vean que yo soy súper detallado con mi trabajo no solamente digo maya porque si maya porque papas maya porque tomate maya porque cebolla no aquí te digo por qué porque maya los junta eso te da la capacidad de que polaris congele a todos y si los congela todos también los aturde a todos dándote tiempo a ti para ganar más energía dándole desventaja de rival para que no gane absolutamente nada porque también evita que ganan energía los rivales con su habilidad de congelación también impide que ganen energía y así tú tienes ganas tiempo tú ganas tiempo tú para eliminar a tu rival no por eso con maya es una muy buena opción para acompañarla porque los junta entonces eso es una opción si no es no es obligatoria otra también puede ser con con usar una variante en lugar de lian pues poner a nebulosa no sé para que tu polaris pueda hacer más daño con su estrellita con sus explosiones y también para que por sí para que sea un poquito menos vulnerable al bloqueo de energía a través de jorgen o al aturdimiento o al silencio no sé por qué polis aplica la habilidad serenidad así dándoles una mejor protección y ya entonces también puede ser ese asunto ya algo que me me llamó la atención porque hoy dices que aurora y celeste no van muy bien juntas verá el problema es que no muchos saben no muchos lo saben pero yo siempre los venzo fácilmente a esos equipos que tienen a esos ahora ya celeste juntas si si las tienen juntas me es muy fácil vencerlas con él con el equipo de jenny que muy poco saben muy poco saben en realidad como lo hago pero ya se les enseño aquí por ejemplo voy a poner él el meta satori si vamos a poner metas a tori con polaris ya vamos a eliminar el equipo de olympus aquí mismo aquí ponemos a jorgen ya ponemos a jorgen y ponemos a satori ya mascota axel pongamos a axel aquí le voy a poner a merlin y aquí le voy a poner hoy se me fue se me fue se me fue y aquí le voy a poner a rubisco y ya supongamos y aurora con vamos a vencerle metas a tori como se le gana fácil a este equipo simple puede ser con el meta asgard sí pero algunos se preguntan a gridi pero yo he visto que han vencido metas asgard con esto y cómo puede ser posible que pueda vencer este equipo con un metas asgard se puede como simple hay una pequeño de hay un pequeño detalle que muchos pasan por alto si como ustedes vayan a enfrentar un equipo mágico si ojito para los que pelean con este tipo de equipo contra los equipos mágicos sí si es que está por ejemplo aquí no lleva sebastián si es que no lleva sebastián podrían irse así como está tal cual tal cual como está así ya vamos a irnos así tal cual para que vean el resultado para ver el resultado para ver qué sucede tal cual como está así vamos a silenciar y salía silencio y volvió a silenciar ya está el equipo del olympus con el meta de asgard que todos tenemos sea este equipo lo tiene absolutamente todos los jugadores porque saben que es el mejor para hoy entonces no tiene sentido que te armes un equipo que va a ser eliminado así de rápido no ya lo vieron ni siquiera hace falta ni siquiera hace falta de hecho ni siquiera hace falta el jugo vamos a ver cómo le va solamente con isaac vamos a aplicarle a ver si es que la si es que funciona también voy a aplicar a isaac voy a aplicar a a dorian no 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 si a dorian a sebas y a dorian 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 no es a dorian ahí sí veamos si podemos vencer o no sé si se pueda vamos a intentar a ver no hace falta ni siquiera jugó ya se dieron cuenta no entonces porque armarse un equipo que va a morir súper fácil mire ya está eso es todo eso es todo ni siquiera me hizo falta jugó y ahora me dirás güey pero es porque isaac me silencia no verán cuando ustedes la acompañan aurora del celeste y digamos pone a sebastián para disque protegerse del sebastián y ya pongamos ahora satori y pongamos aquí a polaris y ya a ver pongamos así y ahora supuestamente como ya tenemos a sebastián no nos va silenciar verdad supuestamente supuestamente ya no nos protegemos de ser de isaac pero saben qué pasa simple hay muy pocos jugadores que saben qué hacer cuando hay un sebastián contra un equipo mágico si si está aurora y celeste chicos y chicas pueden vencerlo fácilmente se puede con sebas perdón con isaac se puede a pesar de que el equipo mágico tiene sebastián se puede pero que cuál es la condicional güey cuál es la condicional para que se pueda lograr sin ningún problema para que sebastián no pueda silenciar ni nada simple chicos simplemente cambia la asistencia de oliver por mara o sea la asistencia de isaac de oliver por mara y eso es todo eso es absolutamente todo lo que tienen que hacer y el resultado será exactamente el mismo e incluso más fácil porque cuando le ponen mara a isaac y si está aurora y celeste juntas le dan la carga suficientiza para que silencie antes de que sebastián pueda activar su escudo de desventajas y de igual manera le dan tiempo de que no pueda aplicarlo y así nunca 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 van a dejar estar silenciados hasta que las termine en él miren boom se murió boom no hacen absolutamente nada a pesar de que está sebastián se murieron eso es todo eso es todo eso es todo es muy fácil vencer el equipo el error es que lo asistan de oliver cuando está sebastián cuando está con sebastián si es que la condicional se cumple no se le esté aurora con celeste juntas basta que pongan si es que el sac obviamente está lo suficientemente fuerte porque si está bajito puede ser que no te sobreviva bueno me voy a estar a confeos así ahora están sin hu otra vez replico el asunto de hu estaba mal asistido el 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 sebas tenía que tener a altos en lugar de femas y ya miren boom ya se murió aurora y aquí va y aquí se va a morir el cambio de sartorio boom es que celeste la hace cargar demasiado rápido a isaac si están del frente boom ahí está aquí está el elemento olimpus aquí mata al dante aquí está boom miren no hace falta ni siquiera hu solamente isaac creo que no hace falta ni doria creo que no hace falta ni doria verdad a ver voy a poner vamos vamos a ver que sucede solamente con isaac no pongo ni ni sebastián así tal cual a ver y leso no va a salir tampoco a ver boom 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 aquí si ya no puede ya no ya demasiado ya ya no puede o si casi miren ve casi lo vence solamente el isaac jajajajaja entonces solamente pongo a dorian y ya está ahí está de guisa esto está de guisa ya pongo a dorian y ya eso es todo a ver ping 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 ya ping ya ping ping jajajajaja jajajajaja eso es todo jajajajaja ahí está el equipo meta satori ya ven por eso no me gusta que utilicen a celeste de hecho ninguno de los equipos que yo forje y recomendé les puso celeste porque con celeste hacen cargar muy rápido a los a los isaacs en el frente si porque hay otro meta que han armado que me di cuenta en pvp si que lo armaron con lo armaron con iris supuestamente para protegerse de los isaacs pero si está celeste el resultado es exactamente el mismo supongamos que isaac se cargará iris y así se pueden proteger del daño que les van a hacer y etcétera etcétera no digamos aquí así un ejemplo ok digamos pongamos allá pongamos a mira supuestamente pongamos a axel listo como tenemos a cebas pues uno diría ay me protejo de los isaacs pero obviamente el resultado siempre será exactamente el mismo solamente basta que asistan a isaac de mara necesita la asistencia de mara para que no les dejen hacer nada ni tampoco le dejen que cebas active su canción ni nada y doria y eso es todo no hace falta ni que ponga mascota creo que lo puse sin mascota no creo que con mascota se facilita más voy a poner a por ejemplo a fenguis ya y pongo a a a a a a a a dorian así pum ya eso es todo no hace falta nada más así les pueden vencer si tienen un buen isaac tiene bastante vida bastante aguante esta resistencia eso es eso es todo lo que tienen que hacer ya se mantendrán silenciados siempre siempre porque celeste se mantiene en forma oscura y le cargan por gato a isaac entonces no les dan tiempo ni siquiera a cebas de hacer nada si no le dan tiempo de nada y el resultado es exactamente el mismo pum todo el equipo cayó solo con isaac y doria y la mascota fenguis no lo digo yo ahí está la prueba si lo querían ver entonces que penita es la realidad chicos es la realidad que muy pocos saben no se debe combinar aurora con celeste siendo equipo full mágico si tienen alguien físico que pueda compensar el daño si es que está isaac en el frente porque se dieron cuenta aunque bueno ni siquiera con físico porque a lo mejor puede ser el mismo resultado si es que está no sé con kark como tiene a dorian pues se cura el isaac y pues alcanzará a hacerte desastre no sé entonces no es buena idea combinar aurora con celeste si este resultado se da más con aurora con celeste porque si le cambian aurora por hasta luego con celeste es un poquito diferente la realidad si porque se cargará menos se cargará un poquito menos pero bueno ya ya saben por qué ninguno de los equipos que tengan que les recomendar a esta celeste por eso porque por eso porque isaac les puede eliminar muy fácilmente estando como tanque si lo asisten bien ya saben si es que hay un sebastián en el equipo mágico basta que pongan a mara con isaac y no le dan tiempo a ese equipo de hacer absolutamente nada se dieron cuenta y hasta le ponen a dorian y isaac solito se encarga es lo que yo siempre hago en el choque de mundos y siempre les he enseñado entonces aquí cayó el equipo del que estaba recomendado en otros lugares así de fácil entonces cómo vamos a recomendar algo y no les dicen la realidad de lo que va a pasar después con ese equipo te lo van a eliminar qué humillante va a ser para ustedes que los eliminen solamente con dorian e isaac para los que saben no porque hay muy poquitos jugadores que lo saben no se lleven esa humillación traten de no combinar a celeste con aurora por favor a pesar de que yo si la tengo así pero yo tengo a kaila si yo tengo equipo físico combinado con celeste y aurora en realidad y bueno tenga mucho cuidado con eso sí tenga mucho cuidado también a tristan que me ayuda golpeando en el frente con daño físico esto que ven sinergia acá es simplemente el combo o sea ellas tres juntas si quieren pueden hacer variantes con ellas tres pero la base del equipo son estas tres del equipo de este equipo son estas tres de esta acá también de igual manera ellas tres si o sea esta es la base de ahí ustedes pueden variar los otros dos con el que gusten si pueden hacer variantes en lugar de aurora gufus en lugar de de lian no sé cebas no sé o sea y ustedes se encargan de hacer las variantes respectivas pero el núcleo de la sinergia de este equipo control son ellas tres ella que elimina la el escudo de cebas si aracnia capturda para si te gana tiempo y obviamente polaris que te ayude con los escudos y etc etc esta es la base de la sinergia pueden hacer variantes con los que ustedes quieran con los otros dos que ustedes quieran y así ya también tenemos la opción de combinarla con mushi y es room meta mushi que de hecho esta es uno de los que también recomiendo porque es muy general al combinar a polaris con mushi le dan lo que ella necesita si penetración de magia puede ser de igual manera variante con celeste marta melen corus etc pero este es un muy buen combo porque es muy buen mata jefes si este combo te va a ayudar mucho contra los jefes mushi es una muy buena mata jefes es una muy buena mata jefes siempre y cuando le den la condición que ella necesita penetración de magia eso le dan con polaris le dan con orión le dan con mollo o sea aquí le dan literalmente esta mushi se va a alocar haciendo daño con sus honguitos y el banor que ayuda a levantar más rápido los honguitos pues muchísimo mejor o sea esto sería mucho más recomendado para alguien que le gusta la generalidad si ustedes quieren un equipo que les sirva para absolutamente todo este es uno de los más recomendados que les puedo dar si ustedes quieren uno más recomendado para todo este este es uno obviamente en el pvp va a ser bastante fácil de vencer igual con isaac muy sencillo por el orión pero es general te servirá hasta contra jefes porque el control este de aquí contra jefes va a dar pena va a dar pena ya te lo digo desde ya va a dar pena obviamente pueden hacer una variante en lugar de mollo poner a celeste marta merlin la mascota no ya depende de ustedes y así mismo ya les puse las desventajas sus contras y el centro de corazón de igual manera el corazón de esta sinergia de meta mushi es polaris orión y mushi si este es el corazón ustedes pueden ser la variante que ustedes gusten en lugar de alba nor marta en lugar de mollo celeste no sé pero este es el corazón de la sinergia este es el corazón de la sinergia ok también tenemos en meta de gemelos de buena manera con polaris si ustedes gustan combinarla pero aquí hay que jugarlo en manual hay que gastar con lars una vez que ya estén juntos lanzar a polaris para que les congele a los 5 y no solamente a 3 y así al mismo sistema que maya los juntan con el tornado de lars ahí activan a polaris para que les pueda bloquear la energía a los 5 y ya también puede ser el método y ashe que este es otro de los que más recomiendo porque su inversión es baja o sea este es el más recomendado por un free to play en realidad si porque porque el vampirismo de dorian te puede hacer aguantar bastante bien a todo tu equipo sin ningún problema porque se cura por más pequeñitos que estén y poco resistentes pues se van a estar curando gracias a dorian si lo malo es que necesitarás piedra de inteligencia en cuatro héroes en helios en polaris en dorian y en orión pero yo tengo entendido que ustedes ya la tienen a tope a polaris ya estaba en el nivel 60 el aspecto así que solamente en realidad serían tres y que de los tres obviamente la prioridad siempre es orión seguido de helios y finalmente dorian de ahí el tanque o sea el tanque es primerito tan que orión helios polaris y dorian finalmente ya bueno entonces este también es otro que mucho recomiendo porque es muy general al igual que el equipo mushi incluso en la inversión es más incluso es nada más económico que el de mushi en realidad porque mushi pues es un poquito complicado conseguir sus almas no pero acá no acá se pueden conseguir fácilmente las almas de helios de orión de aurora etcétera una vez sale de esta misma campaña entonces bueno la generalidad es más alta es igual de alta que la de mushi pero es un poquito más barato por así decirlo y lo mismo es vulnerable equipo y sal y vulnerable a control porque no tiene a sebas entonces para aguantar un poquito más a control o sea aturdimiento y todo eso ponga la corus en el equipo y eso es todo y ya y de igual manera el corazón de aquí en cambio es polaris dorian y orión si pueden hacer la variante que ustedes gusten equipo no muertos meta también se puede combinar con los muertos por supuesto un potente equipo no muertos de hecho porque que irá hasta sitia de vex y esto anula muy rápidamente el escudo de desventaja de sebas y encima que también corbus tenga biscuit uff ese sebastián no va a ayudar absolutamente a proteger de ninguna desventaja en combate el enemigo no no va a ayudar absolutamente no tendrás el camino libre para aturdir para bloquear energía con con jorge con jorge entonces muy seguramente no te va a alcanzar y de igual manera tenemos la inversión que es alta si es más caro porque si necesita bastante trabajo y bueno de igual manera están las posibles contra y el núcleo del equipo que es polaris que irá y corbus no polaris que vive corbus este es el corazón pueden hacer variantes que ustedes gusten ese es el variante de meta de no muertos bueno pues amigos y amigas disculpen otra vez por el cortecito como les iba diciendo del equipo no muertos no entonces este también podría combinar bien con polaris si por qué no por qué no claro por supuesto pero aquí viene la duda no algo que me estoy pasando por alto no pero baby pero tú dijiste que con equipo físicos polaris no combina y que irá es física qué pasó aquí porque ahora dices que si se puede y antes ya es que no bueno la condicional como bien sabrán pues amigos amigas es que ocupen a polaris junto con jorge en cualquier equipo físico si en cualquier equipo físico a excepción que esté con jasmin no porque saben que jorge en con jasmin no se lleva ya les explicado por qué ya entonces en equipos físicos polaris si puede si puede siempre y cuando jorge en la compañía si y que tiene que ver jorge en se ha de preguntar usted por qué aquí tiene que ver jorge para que para que tiene que saber para que funcione simple ya muchos experimentados han de saber la razón sin que se las digan jorge en tiene una habilidad especial que se llama leprosería jorge en con la leprosería maldiza el último de los enemigos transfiriendo absolutamente todo el daño físico que les aplica a los enemigos tanto del frente como del centro como del mismo final es decir que todo el daño físico que le hagan en realidad los enemigos supuestamente congelados ese daño se transfiere al último que si el último no está congelado por la habilidad de polaris pues recibirá el daño físico de lleno acumulado encima de todo el daño que le están haciendo a polaris mejor dicho que le está haciendo jorge en con la leprosería o sea jorge en al transmitir todo el daño físico al último el último no puede resistir tanto daño acumulado si o la mayoría de casos no lo puede resistir porque hay algo muy interesante que de esta habilidad de la leprosería es que axel no puede interrumpir la no puede distribuir así es la mascota axel no puede distribuir el daño de pero sería entre los cinco héroes porque esto afecta también al escudo de burbujas de axel así es por si no sabía no el escudo de burbujas de axel no puede distribuir el daño físico que le está haciendo al el último héroe si está activa la habilidad ya ni siquiera el escudo de axel le puede salvar a tu héroe de distribuir el daño de la leprosería no se puede si no se puede cancelar la leprosería entonces este asunto es lo que nos puede dar luz verde para utilizar a polaris en equipos físicos si eso es mentira bueno si no me creen aquí mismo hagamos la prueba comparemos el meta el antiguo meta dante con el actual no el nuevo que me he planteado si el nuevo que le he planteado con polaris ya que hay algunos que se preguntan polaris combina con dante y si no que hacemos si se puede si vamos a poner vamos a utilizar el antiguo meta dante que es este no este es el más antiguo la vieja confiable por así decirlo que es este de aquí este es el el antiguo meta dante y vamos a poner a axel así ya este es el antiguo meta dante ese es el antiguo meta dante vamos a luchar contra el nuevo meta dante que es este de aquí vamos a poner así a oliver vamos a poner acá a dante con caín vamos a poner a polaris vamos a poner a jorgen y alguien que le apoya a eliminar el escudo de protección de desventajas de sebastián que ya saben quién puede ser puede ser helios o también puede ser maya puede ser claro puede ser maya puede ser también aracne no sé pero de momento vamos a probar con maya que dice si vamos a probar con maya para juntar y hacer desastre vamos a probar con maya vamos a probar con maya donde esta maya recuerden que maya también puede ser muy versátil y muy útil para luchar contra equipos mágicos que es la debilidad de dante la debilidad de dante es la magia y se pregunta güey y si me encuentro un equipo satori y me mata a dante como le hago simple no las siestas de caín pone fe y ya está con eso dante sobrevive no es más misterio simplemente no le pongan a caín eso es todo si no le pongan a caín si se encuentra un satori esa es la manera de protegerse del satori satori solamente le puede hacer daño adicional a dante si es que está con caín no aquí ponemos a biscuit ponemos a axel y que surja la magia este sería una especie de nuevo meta dante pero en lugar de maya puede ser otro no se preocupen así ya depende de ustedes este es el antiguo meta versus el nuevo meta y que de hecho podrías ponerle sebastián en lugar incluso si para protegerme voy a tratar de ponerla sebastián si yo creo que más conviene ponerla sebastián por el silencio ok miren isaac no pudo silenciar a nadie por la aurora boreal de polaris miren se dieron cuenta si yo creo que convenía mejor ponerla sebastián si pongamos a sebastián tiene que estar igual claro es que el meta dante es lógico que se comparen iguales a ver ponemos aquí ponemos a sebastián ponemos a a jorgen a polaris y a dante el nuevo meta dante versus antiguo así ponemos a axel y aquí a ya ahí si así no me podrá aturir ni nada ya el antiguo versus nuevo ahí si ahora si veamos veamos que tal ya no está el escudo de protección ahí viene el bloqueo de energía si ya el bloqueo pero bueno ahí está ahora si funcionó si exactamente si era con sebas ya me vi el panorama por lo que vi que estaba aturdiendo mucho la aurora si tiene que ser igual osea el este es el antiguo meta dante versus el nuevo meta dante podrían plantearse por armarse un nuevo meta dante con polaris y jorgen porque se preguntaran así porque de igual manera dante se encarga de debilitar rápido el escudo de sebas porque cada vez que el golpea al aplicar los grilletes aplica desventaja que de igual manera cumple el mismo sistema que la asistencia de biscuit en tal vez maya en tal vez en tal vez maya en tal vez elios gofus etc el mismo sistema aplica pero obviamente ustedes ya saben que todas estas pruebas son bastante surrealistas porque hay que trabajar a tope los héroes en realidad hay que trabajarlos a tope al máximo sin nada más que hacerles y cosas así entonces por eso contigo aquí hay que tener una idea más centrada acerca del asunto no? osea tengan mucho cuidado con confiarse de las pruebas estas son muy utópicas demasiado utópicas de hecho diría yo muy pero muy utópicas no? entonces ya está ahí está el asunto si ese podría ser un nuevo meta dante si ustedes gustan podrían probarlo a ver que tal les resulta a ustedes obviamente obviamente hay ciertos baches no? porque a veces como no llevamos a izaga ahora pues puede ser bastante vulnerable a equipos mágicos no sé pero podrían plantearse la idea no? entonces esto es lo que nos da luz verde pues chicos y chicas lo que quiero dar a entender es que Polaris si puede combinar con dante incluso si puede siempre y cuando jorgen te ayude con la leprosería si? si se dieron cuenta en la batalla a ver vamos a ver otra vez vamos a verla en cámara lenta en la repetición en la batalla hay un momento donde jorgen aplica la leprosería no? que es donde le transfiere todo el daño a sebastián atas entonces eso nos da el chance nos da el plus de que no aplique lo que es la congelación ni nada de esas cosas mira aquí ya tiene la congelación aurora si se dan cuenta ahí la tiene aurora ahora jorgen déjenme ver si ya aplico la leprosería todavía no creo que todavía no a ver la aplicó ya o no? ahora creo que acaba de aplicarlo no? a ver se murió no alcanzo a ver, no alcanzo a ver si es que le aplica o no en que momento lo hace a ver déjenme, déjenme tratar de concentrar un poquito más así que comienzan a golpearse ahí todo rápido que no se puede dar cuenta uno no, todavía no le aplica pero miren que se combina justamente Polaris con jorgen haciendo que haga mucho daño mágico ahí por la penetración y el daño mágico de jorgen o sea es un plus también por ese mismo combo ambos ayudan tanto jorgen como Polaris al acompañarse Polaris le da penetración de mágica que es lo que necesita a jorgen y jorgen le da más daño mágico para que así las habilidades de Polaris incrementen su eficiencia ya que Polaris depende del daño mágico ya, podrían planteárselo también no les obligo tampoco a armarse ese nuevo meta dante no, si ustedes gustan y quieren pues sacarle eh, pues algo de provecho a haber subido a Polaris pues podrían plantearse a armarse un nuevo meta dante así, no dices que ustedes quieren obviamente, ¿no? ya, entonces el jorgen es lo que nos da luz verde chicos para utilizar equipos físicos gracias a la alentrocería que esta vez no se pudo ver muy bien pero después se pueden ver si con esas pruebas que estoy viendo el meta Amira que es el mejor y el más recomendado acompañamiento que yo les puedo sugerir para sus Polaris si para mi este es el mejor acompañamiento que ustedes le pueden dar a Polaris si porque Polaris le da el requisito que necesita Amira y Amira es del mismo tipo de combate que Polaris ambas son eh ambas son por así decirlo complemento si ambas las dos hacen simbiosis ambas se ayudan porque ambas necesitan prolongación de combate ambos son del mismo tipo tanto Amira como Polaris necesitan prolongar el combate para mejorar la eficiencia de sus habilidades o por defecto aplicarlas a tope de power entonces pues las dos son tal para cual ya y saben por qué también me encanta el meta Amira si me encanta yo de ustedes la mejor combinación que les sugeriría que armen con Polaris como equipo secundario es con Amira o con el ODH o con Musi y Sgum si el motivo del meta Musi y Sgum es por su generalidad te servirá muchísimo para luchar hasta contra jefes obviamente este es muy fácil de vencer con Isaac muy sencillo de hecho si demasiado fácil de vencer con Isaac pero más allá viendo más allá del horizonte del pvp podemos también hacerle útil contra jefes mientras que el control no es bueno contra jefes si hay un plus y en contra de cada una de las formaciones de los equipos no el ODH que de igual manera muy bueno y servicial contra jefes pero muy pero muy deficiente en el pvp también por el motivo de los Isaacs así es y el meta Amira y el meta Amira que es el que yo más recomendaría no ya por qué motivo la parte mala es que al igual que los otros no te ayudará mucho contra jefes de hecho Amira no es buena contra jefes si ella no es buena es muy mala si es pésima contra jefes pero hay una parte positiva de todo el asunto si hay una compensación adicional que es lo que me hace cambiar de pensar de por qué a pesar de que Amira no es buena contra jefes yo diría que arme el equipo de Polaris con ella si si se preguntan cómo o sea cuál es cuál es la el motivo por el cual les digo que con Amira es la mejor combinación por lo que aquí mismo se les dice economía de gama economía de gama así es qué significa esto economía de gama la inversión por sí es alta Amira sí necesita bastante inversión para funcionar sin embargo si es que ustedes se encaminan a a combinar a Polaris con Amira en un equipo Amira es una muy buena idea por la economía de gama que están armándose me preguntan a la vida y en español significa simple chicos y chicas simple por el hecho de que Amira se encuentra en la gama de héroes de apoyo sí de tal motivo que si ustedes trabajan en Amira y suben su gama del árbol sí que no es fácil trabajar la gama de los árboles no es fácil al mismo tiempo estarán mejorando a los héroes más importantes que existen en el juego sobre todo de tipo de rol apoyo ¿quién es? Sebastián Nebulosa Isaac también Mogrigan que de igual manera se ha hecho bastante bastante requerida de hecho para luchar contra equipos que tienen agrofus si ustedes llevan magia por ejemplo o si llevan equipos de daño real como Iris ahorita con la necesidad con el incremento de la popularidad de Iris pues ya mucha gente ha optado por tener a Goofus de tanque para que no le pueda pero obviamente la solución a Goofus que le hace muro a sus Iris es simplemente que la acompañen de Mogrigan y ya está no podrá revivir Goofus a pesar de que él no puede morir con el daño que le hace Iris al alma no puede pero si está con Mogrigan fin también se acabó a Goofus pueden pasar a Goofus y pueden eliminar a los enemigos entonces Mogrigan también es una necesidad real que ustedes tienen que trabajar tarde que temprano si tarde que temprano Mogrigan les va a ayudar mucho en los combates sea un combate primario, secundario, terciario como el combo no se y también si ustedes quieren y gustan también pueden estarse trabajando a Cornelius recuerden que ya hay un video de The Hero Wars en el cual él utiliza a Cornelius como un nuevo Meta de Asgard en lugar de Who si que es Marta, Nebulosa, Sebastián, Cornelius y Isaac si allá estarían cuatro de Meta de Asgard aquí mismo trabajándose al mismo tiempo al igual que arman a su lindísima y guapísima uff preciosa Amira este este es el motivo por el cual yo de corazón les recomendaría que si van a trabajar en Polaris en algún equipo secundario su mejor opción es con Amira si porque al mismo tiempo están trabajando en indirectamente están trabajando en otros héroes que también son muy indispensables en todos los equipos si Sebastián Nebulosa e Isaac son héroes que sí o sí van a encontrar siempre en la arena si al menos uno de ellos tres siempre se encuentran en los equipos porque es el adecuado balance es el adecuado equilibrio que se le puede dar a los equipos siempre van a encontrar al menos uno de ellos en uno de ellos tres en los equipos por ejemplo Nj tiene Nebulosa Respec tiene Nebulosa Moestrick Moestrick tiene a Sebastián Boy Spawn tiene a Sebas Thoran tiene a Sebastián Quen tiene a Sebastián Tony The Cringe tiene a Sebastián Lucky tiene a Sebastián Witcher tiene a Sebastián Sector tiene a Sebastián y mejor ni les muestro todos aquí Nebulosa Sebastián Sebastián Nebulosa Sebastián Sebastián Isaac Nebulosa Sebastián Isaac ya ven también está Isaac como les digo uno de esos tres tiene que sí o sí estar en el equipo Isaac aquí está aquí es uno de los cuales me sorprende que no tenga ningún apoyo y esté tan alto de hecho supongo que debe ser por lo que tiene Heidi Heidi le ayuda bastante con elevación esas cosas pero es bastante vulnerable en control a este le puede vencer se le podría vencer fácilmente con un equipo físico que tenga Jorgen como un no sé un equipo car con Jorgen tal vez con Jorgen que le bloquea esa energía ya no hace absolutamente nada y no hay nadie que cancele tampoco los desventajas aquí tiene a Sebastián Joan y así siempre van a encontrar la mayoría de equipos digamos que un 95% tendrá al menos a uno de ellos tres Sebas Nebulosa Isaac es que son héroes demasiado importantes chicos y chicas que ustedes tienen que trabajar sí y una manera de economizar el asunto es que al igual que están subiendo a mira están subiendo a ellos sí porque la gama también les ayuda mucho a los otros héroes de apoyo que encuentran aquí entonces por ese motivo en resumen este es el mejor equipo que yo les diría que sea como base polaris con a mira ahí si la variante que ustedes quieran si quieren combinarla con Dante quieren combinarla con car quieren combinarle ya saben que se combina con tanto car que necesitan adicionar no Jorgen por ob motivo sí pero si les funciona sin Jorgen pues muy bien ahí si ya depende de ustedes pero la base es polaris con a mira juntas ahí ustedes decidirán los otros tres esa es la base ya y pues eso les digo la parte negativa es que no es muy buen muy buen equipo contra jefes lamentablemente pero por la economía de gama pues es lo que le compensa el no ser bueno contra jefes bueno Meta Satori que de igual manera por ahí como les juro que pito vi unos videos que dicen que es muy bueno anti Dante ya de por sí ya les digo Satori era muy bueno contra Dante sin necesidad de polaris de hecho no hace falta utilizar a polaris para vencer a Dante con a Dante con 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 Satori era muy fácil ya desde hace tiempos atrás solamente tenías que saber combinarlo y eso es todo es como que yo diga ah porque sale un nuevo anti anti magos voy a combinarlo con Isaac y así vencemos a los magos ya de por sí Isaac por sí solo puede vencer a los magos basta con que se la acompañe bien como dice anteriormente solo con Dorian basta y cayó todo este equipo se dieron cuenta cayó todo el equipo todito entonces esa recertidumbre de armar equipos ¿no? de igual manera la inversión del Team Satori es intermedio es un potente equipo mágico vulnerable a control porque me lleva a Sebas si quieren pueden poner a Sebas no sé ya tienen ustedes y esta sería la base el corazón de esa información y finalmente el Meta Tajador ¿sí? que no muchos lo conocen no muchos lo han trabajado pero también podría combinar muy bien con Polaris el Meta Tajador ¿sí? y sería más o menos así como lo están viendo aquí podrían hacer variantes ahí sí el que ustedes gusten y se los dejo a criterio personal pero el corazón sería Pepi Polaris y Tajador este sería el corazón ahí ustedes combinan los otros dos como ustedes gusten y es bastante interesante de hecho me llama mucho la atención me atrevería a decir cuánto o sea cuánto daño podría alcanzar Pepi porque si se dieron cuenta Pepi es más o menos como Ismael con la ascensión Asgard Rango 5 ¿no? de hecho Pepi es la única maga ¿sí? Pepi es la única maga que existe hasta la fecha en el juego que puede cuadruplicar cuadruplicar se dice ¿sí? sí cuadruplicar que puede doblar o cuatriplicar o cuatriplicar bueno no sé que puede multiplicar por cuatro digámosle así que puede multiplicar por cuatro el daño mágico que ella hace ¿sí? o sea ella puede hacer muchísimo daño y no me quiero imaginar el daño que puede alcanzar a hacer si es que está pegándoles a héroes congelados con la congelación absoluta de Polaris ¿con qué habilidad? con esta que se llama embaucador ¿ya? lo que hace es multiplicar por dos y hasta por cuatro la habilidad de Holgorio que de por sí hace mucho daño e encima aturde ¿sí? hace daño y aturde también al enemigo durante tres segundos que si está ahí la aurora de Polaris pues quedará aturdido más tiempo quedará aturdido más o menos como unos de 4.6 segundos bueno casi cinco segundos estaría más tiempo aturdido y de igual manera también con la habilidad de audacia que al combinarle con un tajador pues este hace mucho daño mágico ¿sí? y si Polaris le da penetración de magia a Peppy y con esta habilidad de audacia audacia activa también al estallar muy continuamente este escudo pues podrá estar haciendo muchísimo daño en el frente ¿sí? también también puede ser la posibilidad de que armen un muy buen equipo con tajador Peppy y Polaris ahí sí ya depende de los otros dos que ustedes quieran ahí sí ya les invito a ustedes mismos que hagan las respectivas pruebas chicos y chicas es solamente una base para que ustedes ya tengan la posibilidad de hacer sus propias pruebas si ustedes gustan las batallas de gremios a pesar de que no son 100% reales tómenlo solamente como un 30% de la realidad porque hasta que llegan hasta ese entonces hasta que le trabajen a Polaris a tope de todo 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 hasta incluso la gama de ascensión se tardarán mínimo mínimo chicos siendo free un año ¿sí? y hasta que pase un año puede ser que ya sale otra nueva heroína puede ser que ya salga Octavias puede ser que ya salga Oya no sé y haga mejor sinergia incluso que la mismísima Polaris entonces por ese asunto chicos y chicas nunca se tienen que confiar al 100% de las pruebas que hacen en las batallas de gremios porque son pruebas aquí entre nos para paste away porque son la gente que más rápidamente puede trabajar un nuevo héroe que lo lanza y al máximo más tardar o exagerar unos 3-4 meses ya lo tiene a tope y podría estar funcionándole pues las batallas que están haciendo entonces estas pruebas chicos y chicas como Bob lo repito son pruebas utópicas solamente es una base muy pero muy pobre de lo que van a poder hacer porque esto toma mucho tiempo y tienen que tener mucho cuidado del equipo no quiero que después se sientan mal chicos por haber desarmado un equipo que es muy fácil de vencer como este que les digo de Satori que a pesar de que utiliza Sebastián es el mismo resultado solamente hace basta cambiarle basta cambiarle la la asistencia Isaac y eso es todo para la gente que no sabe entonces como les vuelvo que repito combinar a Aurora con Celeste es una pésima idea si hay muchos jugadores que no tienen conocimiento de cómo vencer este combo si es porque asisten a Isaac con Oliver y eso le da chance a Sebastián así activarse y a impedir que silencien si para que pueda vencerlo fácilmente miren basta Sebastián con perdón Isaac con Doria y eso es todo ni siquiera tengo mascota si aquí pongo a Feo pues es mucho más fácil entonces no quiero que se lleven el mal sabor de boca de haberse armado un equipo como este el Satori con el propósito de vencer a los equipos Dante pero recuerden chicos y chicas que absolutamente todos los jugadores están trabajando en Isaac y si les atacan con este meta a Asgard incluso con Hu este es el resultado entonces chicos y chicas por último ya para asegurar el video que se me hizo muy largo honestamente me tardé mucho tiempo en explicarles piensen bien que equipos se van a querer armar con Polaris aquellos que estaban impacientes en ver pues si podrían trabajarla en base a este video pues ya decidieron ustedes que meta quisieran armarse un meta de Polaris con héroes de control que solamente les sirva para PVP y eso es todo o un meta de Polaris que sea un poquito más general que les sirva para absolutamente todo o que se yo ya depende absolutamente de ustedes si ustedes tendrán la última palabra ya saben tengan mucho cuidado con que equipo se van a armar en realidad tengan mucho cuidado y si al fin de cuentas con este video te convenciste que Polaris en definitiva no es un futuro para ti muy bien muy buena decisión si muy buena decisión si no es un muy buen futuro para ti muy bien no te preocupes espérate hasta que llegue otra heroína o ya tal vez haga una mejor sinergia contigo en tu equipo o si no Octavia o si no Shisha o si no Cascara no se Cascate entonces es simplemente cuestión de tener paciencia ustedes sigan con su equipo principal sigan trabajando tratándolo y traten de economizar lo más posible sus recursos si son free to play como les repito la mejor decisión que podrían hacer si es que de por si no se quieren pues como les diría les da mal sabor de boca no incorporar a Polaris en sus equipos pues incorpóralas claro por supuesto hágalo pero combinenla con Amira combinenla con Amira que así ustedes conseguirán unos muy buenos resultados que de por si ya les digo Amira es una muy buena contra de Dante si Amira te ayuda bastante contra Dante sobre todo cuando el Dante está con Sebastián Amira de por si te ayuda mucho contra Dante te ayuda también de cierta manera no al 100% pero si te ayuda también contra las Yasmines te ayuda también contra Ismael los equipos Ismael también te ayuda bastante contra el loquito este Ismael ya que le hace fallar los críticos y así te hace ganar tiempo y etc. etc. y de hecho ya Polaris también es una especie de contra de Ismael porque no le deja ganar energía y así pierde su furia no bueno también entonces muy buen combo es la mejor pareja para Polaris que ustedes puedan armar si Amira es la mejor pareja para ella ya de por si hace mucho daño mágico por si sola imagínense que le incremente el daño Polaris con su congelación o sea justamente las monedas estallan para cuando ya está aplicado la congelación absoluta y se incrementa por 140% el daño cuánto daño podría alcanzar ay no no me quiero ni imaginar vamos a ver con la calculadora cuánto daño podría hacer pues cuánto daño podría hacer pues Amira es que me da guisa solo de ya ni siquiera lo he hecho ya me da guisa a ver 312.000 miren 312.000 ya ok pero hay que claro 140% de daño a ver 312.000 por ciento por cien 140 a ver cómo sería a ver 312.000 312.000 por ciento 140% o cuánto sería no estoy haciendo mal a ver cómo sería 0.140 a ver 312.000 es que a ver ya más fácil el 100% es 112.000 sumamos 312.000 ya listo 624.000 624.000 ahora 312.000 por 0.40 aquí me daría un total de 194.000 y esto le sumamos 624.000 724.000 748.000 bueno el poder que de la explosión de Polaris sería de 748.000 como máximo sin contar el artefacto también de Polaris que le incrementa al 220% que el artefacto le da o sea bien trabajado a tope le da 50k más entonces sería más o menos unos 120k más y 120.000 con el artefacto de la misma Amira 800.000 o sea no sobrevive solamente sobrevivirán los tanques y con las justas es una locura es una locura el daño que puede alcanzar Amira con Polaris es una tremenda locura pero obviamente tienen que alinearse bien el momento exacto o sea tiene que estar activado esto para que se aplique y el daño es devastador ya lo están viendo si también el mismo sistema aplica para cuando la combinan con Orión en cambio también incrementa mucho el daño de sus misiles eso en conclusión pues en conclusión pues amigos y amigas por este video de Polaris espero que les haya agradado una nuevamente una disculpa por haber tratado tanto en lanzarlo y por haberlo hecho tan largo también ya saben que mis videos siempre son detallados para la gente que se quedó hasta el final pues enhorabuena aprendiste algo y te educaste y si no te quedaste hasta el final pues ni modo que se le va a hacer y hazte solamente del documento que dejaré de igual manera en la descripción de este video ahora pues si te gustó el video ya saben chicos y chicas deja tu like comparte comenta y cuéntame en los comentarios pues que te pareció este análisis así rapidín de Polaris obviamente hay muchas otras cosas que hay que analizar si ciertos casos particulares de combate no lo hemos utilizado mucho pero ya de por sí ya de entrada ya con las combinaciones que estamos viendo ya se puede sacar al menos una idea bastante concisa de con quien combina mejor Polaris que en resumen de todo esto con Amira o si no con el equipo ODH o con el equipo de Mushi porque por la generalidad que puede tener ese equipo que se ve hasta contra jefes si no me crees miralo en el equipo en el short de 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 Polaris contra Osho en el equipo Mushi ayudó algo ayudó no mucho pero ayudó algo se puede rescatar algo de la heroína jejeje bueno eso es todo chicos y chicas ahora sí me despido que les vaya muy bien un fuerte abrazo y ustedes tendrán la decisión final de que meta armar con Polaris o por defecto dejarla en la colección y mejor esperar hasta la llegada de otra heroína de las nuevas que están pendientes todavía de las cuatro nuevas que están pendientes todavía todo depende finalmente de ti un fuerte abrazo cuídense besitos y que les vaya muy bien en todo su progreso en el juego y también en sus vidas un fuerte abrazo chao chao